¡Pano de rimado, rimante puro! ¡Hasta la victoria, cabrón! ¡Se senten los paredes! ¡Verdaderos creyentes, siempre con los creyentes! ¡Vamos a celebrar la victoria del mundo con estas manos de arriba! ¡Hasta la victoria, cabrón! ¡Siempre! ¡Verdaderos creyentes de la religión! ¡Venga! ¡Ay, vos soy creyente, que no das ni pena! Me vendiste y lo negaste como Judas en la última cena Y me hice con ganas de dar guerra Y se me quitaron las ganas porque todo lo que intentas venderme es una cena Siempre lo ves a mí como las abejas a la colmena Y mientras viene a por su luz de cunera Más vale que tú busques soluciones Porque en mí no encontrarás imprecisiones Si conquistas en bolsa, todos se matarían por mis acciones Y serían de gloria un puro Fujo, necesario para el movimiento Ahora negro y hombre crudo soy Y con el falso no negocio No te vendo, no te doy ni presupuesto Llevo desde el novento ocupando mi puesto Y por supuesto que no pienso abandonarlo No podrías lograrlo Y con quinientas veces la mierda que ya has soltado Alguno lo ha intentado y no pudo En mi silueta apareció el pico Y desde el corte nadie nos detuvo Los verdaderos te vinieron grandes Como el sol y te cambia arriba Si te sientes mal, bebé y olvida Que nosotros seguiremos nuestro curso Como el río de la vida Así que déjalo correr Déjalo que siga y haga su vida Dando lecciones al falso creyente Los verdaderos suben majestuosamente Y se colocan en su frente Lo sabes, los años no están tan fuertes Y te da miedo Nos hemos colocado delante Capturando lo hido de la gente Y mientras salvas miedo Y no envidia de rama No te vienes ni suena noche Lo propio con tu piba y en tu cama Así que no gastes el tiempo Ya tenemos mucho recorrido Y la batalla hemos vencido Y mientras tú sigues luchando Por piedras de arriba y sentidos Yo ya estoy pensando En recoger los rodeantes de mis venidos Soy el físico que ya de mi poder Se le crece llorrando Parece que el poder Que mi nivel siga avanzando Va a seguir mamando Y yo al falso creyente Demostrando Que la batalla se gana luchando No llorando No gastes tu fuerza en estudiarme Que vas a seguir poniendo en tu coche Somos como los trinites Los reyes de esa noche Hazle bien las cuentas Y dime que te debo Si es que debo Que no creo Los pavones te los cobran Con impuestos tan celestos Que pretendes atribuirte Como uno de mis maestros Pero un bello Falso No me felicito Si has estado comentando Con dos tan abuelos Que no es cierto Lo que los creyentes dices Ven asegurarte Ven a comprobarlo por ti mismo Y dímelo a la cara Que es lo que siempre yo hago Y no te refugies En esa guarida que voy a por ti Con mi peña Por tu piara Por la cara Vamos a partir de la Toyaco Cabrón Tu mano te da la culpa De haber traído el mundo A un hijo puta como tú ¿Quién eres tú? Me haces ser violento Y para tus conocimientos Te digo que no te conviene Cuidado que ahí viene El cemento y de estrellas De nuevo Falso Saludando Y luego hablando mierda No hay problema Hay defecto Mi respeto Para todos mis colegas Sin embargo Para ti falso Nada de nada Nada de nada Es un tracer Que yo empecé Con los primeros Mientras tú lo disfrutabas Yo me lo burraba Y lo enseñaba Y tú lo negociabas A un valor tan bajo Como la caída De tu imperio Buena familia Sigue manteniéndose unida Y nos costó mucho En enterezar las ruinas Del vecindario Una movida Habla que creer y no ser falsos Pero se os ve que la envidia Está pegada a vuestros tratos No tengo tiempo De tragarte vuestras farsas Que si hemos llegado O te creías Que esto iba a ser tan corto Como tú Lugar de paso No macho Con cuanto tú Y aún pensabas Que ibas a dejar esto Yo ya me había dicho Que estaría Enganchado hasta los restos Y estos que lo han visto crecer De poder De crear una nueva imaginación O religión Llamemos la razón O lo que sientan Quien eres tú Para quitar de la alegría Lo que fue nuestra hermosa esclavitud De la ambidia Ahora yo vivo Por no haberme tuve Envido a la primera Ahora me toca a mí Ponerte en el castigo Ven para acá No te escaques Cacho falso No te quejes Porque sepas Si te tanto No darás con mi rebaño Porque yo soy el que manda Porque yo soy el pastor La causa de tu sudor Soy un franco tirador Y eres tu pollo piramia Y te invito a mi sabia Pa traerme tu mi fauna Pa meterse pa mi sauna Tienes calor Tienes calor Me llaman Oye entre dos Que ahora me voy a cierra el motor Y tú has siempre seré ese terror Y tu clamor Ya se se ríen de ti en tu barrio Acabao como el macarón Te has quedao En la parra Deja ya de charlo Echarlas Que te tocas y cagarlas Y engancharte con la pata A la peña que más pata Que ese loro vaya afuera Saga por aunque yo pueda Vaya el chaste Los verdaderos caballeros Han llegado para quedarse ¿Qué pasa cabrones? Son de Torrezón Y son pioneros de una escena Que ahora mismo se desarrolla fuerte Y llena de ganas Son los verdaderos creyentes De la religión del hip hop Propulsores de la que posiblemente Se convierta en la revolución definitiva En la música pop española No les gustan las comparaciones Y para quien quiera una forma fácil De describirlos Remitirle a la escucha de sus discos Puta poesía Más que dificultad O el reciente Hasta la victoria Álbumes Todos ellos Declaraciones de principios firmados Por Zar TC Poison Jocce Y Coolta Sin los verdaderos creyentes Y su música El hip hop en castellano No sería lo mismo